¡Suscríbete al canal! En serio, ¿hay electrocución o algo porque me he metido para hacer el tonto en la piscina y me han bajado al 25 de vida? ¿Por qué te han electrocutado, tío? Alguien ha activado la piscina. ¿Quién habrá sido? Exacto, Corvo. El asesino te puede activar cosas. ¡Eh, Rebo de Rosa! ¡Rebo de Rosa! Si he dejado de hablar, es Rebo de Rosa. Vale, es Rebo de Rosa. Vale. ¿Quién es Rebo de Rosa? ¿Rebo de Rosa? Vamos siguiendo a Rebo de Rosa. Confío en Rebo de Rosa. Confío en Rebo de Rosa. ¿Dónde estás, tío? Abajo. ¿Quién es Rebo de Rosa? ¿Quién eres? Somos los tres rosas, tío. ¿En serio? Sí, yo soy verde de... Sí, rosa. Fucsia. A ver, tío. Eso es amarillo. Amarillo de rosa. Eso, amarillo. Yo soy amarillo, ¿eh? Verde de rosa. Vale, el asesino es Corbus. Lo tengo claro. Eh, 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 rojo de azul. Pero, un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres tú, Ascot? ¿Por qué dices que soy yo? Ahora me gustaría saberlo, ¿eh? No, Dante viene por mí. ¡Dante viene por mí! Ya no soy. Ya no soy. ¡Dante! ¡Rojo de verde! Rojo de verde. Le acabo de ver sacar el cuchillo. Arriba, en la proa. Rojo de verde soy yo. Rojo de verde es el asesino. Rojo de verde soy yo. Rojo de verde. Es Corbus. ¡Eh, estoy aquí adelante! ¡Roto de verde! Cuando Corbus se calla tanto, rato… ¡Roto de verde! ¡Es rojo de verde! Cuando Corbus se calla tanto, es él. ¡Es rojo de verde! ¡Es rojo de verde que me ha sacado el cuchillo! ¡Miradme la vida si queréis! ¡Es rojo de verde! ¡Miradme la vida si queréis! ¡Saben lo que pasa! ¿Y qué pasa? Que no te voy a bajar la vida porque seas… ¡Es rojo de verde! ¡Pero que no! ¡Rojo de verde! ¡Rojo de verde! Venid adelante, venid adelante, Ascot, Ascot, me ha sacado el cuchillo, te lo juro por la guata. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mira, si llevo a ser yo lo podré ver, no lo poniendo. Yo no soy, Ascot, yo no soy esa. Me ha sacado el cuchillo. Lo que pasa es que se ha quedado pillado con una puerta. Se ha quedado pillado con una puerta. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Rojo de verde es… ¡Mátalo, mátalo! ¡Por favor, mátalo! Dispararle a Rojo de verde. Es Corbus, es que está clarísimo. Dispararle a Corbus, es el mayor, es el mayor, es el mayor, es el mayor fallo de tu historia. Cuando Corbus no habla, es él. Pero si yo siempre hablo para que salga los vídeos bien, me dicen. Si le disparáis a Corbus y es él, le hago promo a quien le dispare. ¡No! ¡Míralo! ¡Cuchillo! Es el verde, es el verde, es el verde, es el verde, es el verde. Ascot, estás cieguísimo, Ascot, estás cieguísimo, tío. Es el verde. Es que me había rezo como lo persiguió. Madre mía, tío. Madre mía. Ascot, de verdad, saca la puta pintura y dispará, que no sirves para nada. ¿Qué puedes hacer eso, tío? Eres peor que un borde. Os dije que yo no era. Es el verde. Os dije que yo no era. Que es el Corbus, que me ha sacado el cuchillo en la puta cabeza. Que no, que no, que es el verde. Que es el verde. ¡Ese es Corbus, ese es Corbus! ¿Qué me ha dicho? Estoy aquí. ¡Que no! ¡Hijo de puta, mi madre! Que no, dice el otro, Dan Titán, eres muy tonto, tío. Coño que no eres. No me lo puedo creer, o sea. Pensé que te había matao, güey. No me lo creo, tío. Estaba debajo de la escalera y le he dicho… Qué buena, Paul, tío. Y le he dicho, me estoy quemando un daronino. Y hasta que no he terminado de comerme el daronino, no me he movido. Qué buena un daronino. Qué buena, tío. La que le he liao al Ascot, tío. Cómo se la hemos liao. Tú le has hecho la cuerda. Aquí falta uno. Aquí falta uno. Yo he sido el que me tiró el cuchillo. Ascot otra vez. ¿En serio? Espera, espera. ¿Por qué te vas tan rápido, tú? Azul de azul. Me voy a comer otro daronino. Cuerpolápida. Cuerpolápida. El que te lo ha liao, como por… Hazme paz, que me estoy comiendo un daronino. Dale cara. Dale cara. Es… Corbus que no está hablando. Mira, Ascot, ¿tiene la pistola? Da… No, tengo el cuchillo. ¿Dónde está? Vale. Mira, soy el que está justo a tu lado. Falta uno, falta uno aquí. No, faltan dos ya. Eh, eh, aquel de la puerta, aquel de la puerta, aquel de la puerta. El que está justo a tu lado. La puerta creo que es el del daronino. ¿Ves el que está quieto aquí encima? Justo en la prueba del barco. Eh, 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 Ascot. Pues voy… Voy para allá y te voy a cazar. Eh, que se está riendo. Corbus, Corbus se está riendo. Es Corbus. Venga, vente. Se está riendo. ¿No lo escucháis reírse? Sí. No. Se hace me… Yo soy Manolas de Manola. ¿Manolas? Si muero estoy en la popa con rojo de lila. Es Ascot. Es Ascot. Es Ascot. Es Ascot. Si ya has muerto ahí. Si ya has muerto ahí. Si ya… Si ya hay un cagado. Es Ascot. Paul. ¿Dónde coño estáis? ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Hola. ¿Tienes el asesino? Eh, que se va por el otro lado. ¿De dónde está la pistola? La pistola. Por aquí. Pistola, Manola. Eh, viene. Viene. Manola, lo tienes detrás. Vas a morir. LOL. 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 Solo quería saber quién eras tú, Manola. Lo he reventado. Paul, lo he botado en tus manos. Ascot. A ver, salta un momento. Ven pa' aquí. Ven, ven, ven pa' aquí. Ven pa' aquí. No, me voy a matar. Me voy a matar. Que no te voy a matar. Si te voy a matar. Si te acabo de ver. No sé dónde estáis. ¿Dónde estáis? Venga, es la muerte de Manola. Que no te voy a matar. Y se va corriendo, ¿sabes? No sé dónde estáis. Si estás a ciego. Estás diciendo aquí delante del todo. ¿Quién queda? Eh, eh, el debajo. El debajo. Que yo no soy, que yo no soy, capullo. Es el único que queda. Que no soy yo, en serio. Es el único que queda. Que no, que tiene que quedar alguien. Que Corvus está riendo. No los escucháis a Corvus reíces. Es el único que queda. Un rato. No, ya no. Pues yo me la juego, Pol. Me la juego. Yo no soy en serio, Pol. Yo no soy en serio. Va a perder el arma. Me la juego, Pol. Dame un argumento que sea creíble. ¿Qué quieres que te explique, va? Uy, Dante, que empiezas a peligrar, eh. Vale, ya está, pues. Que yo no soy en serio. A ver, dime cómo se dice inocente al revés. Vale, ya estamos con Niconi otra vez de los cojones. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Que no. Que no soy yo, Pol. Que no soy yo. Pues quédate ahí en la esquina. Aquí, mira. Yo no soy. Ascot, estoy dudando de ti, eh. ¿Por qué si yo acabo de matar a Manola, tonto güey? Que es Corvus. Que es Corvus que está callado. ¿Lo estáis viendo? Que es Corvus que está callado, cojones. Yo estoy dudando de Ascot. Voy a matar a Ascot. ¿Por qué, tonto güey? Para. Hazme caso que es Corvus. Hazme caso que es Corvus. Como te acerques te mato. Que está callado. Que está callado. Se la tenía que devolver. Se la tenía que devolver a Manola. Hostío, Manola es mi amigo. Te voy a matar. Ven aquí. Hazme caso que es Corvus que está callado. Para desastar. Vamos a buscarlo. Para desastar que te mato, payaso. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Corvus. Hazme caso que es Corvus que está callado. Danti, te lo juro que como me mates. Que no soy yo, tranquilo. Mira. Te toco la falta peruana. Te la va a hacer. 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 ¿Cómo lo tenía? ¿Cómo lo tenía a tu lado? Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Ya lo sé que me va a matar. Pero bueno. Que es Corvus. Hazme caso que es Corvus. Confío en Danti, tío. Me la va a meter doblada, además. Míralo. A tomar. En serio, ¿no habéis contado los cadáveres? Claro, joder. He contado los cadáveres. Danti, yo te lo he dicho, eh. La falta peruana va a sonar. Te lo he dicho, eh. Luego, luego. Luego no me vengas con historias. ¿No tenía un botón en el mismo mouse? No, que va, tío. Es que me la baja demasiado, me la sube demasiado. Es una cosa… Sois muy tontos. Tienes que confirmar lo de la aplicación. Sois muy tontos. A ver, ¿quién es rojo de rusa? Ay… Por la puta sensibilidad. Yo, ¿quién es rojo de rusa? No, Paul, estabas en el cementerio. Mátame a mí, que no me gusta jugar con tanto lerdo. Aquí detrás. Paul de… Lila. No, 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 no. Mátame. Que ese soy yo, gilipollas. Mátame. 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 ¿A quién mato? A ver, rusa. Es de rusa. Vea, vea. La ruleta rusa. La ruleta rusa. Claro, la ruleta. Ponlo. Cuidado. Tío… Va, ruleta rusa. Venga, ahí haciendo ruletas. Venga, hombre, tío. Por Dios. Es que… Son tontísimos, tío. Lo estoy comprobando cada partida más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!